Algunas organizaciones de derechos humanos coinciden que la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua todavía puede solicitarse desde la Organización de Estados Americanos. Tenemos una puerta, una esperanza, que la OEA, la Organización de Estados Americanos, puede invocar la Carta Democrática. Cuando hablamos de la Carta Democrática, cualquier país miembro de la OEA puede pedir la invocación y eso le da una oportunidad a la OEA para poder hacer la visita. Recordémonos algo bien importante, la Corte Penal Internacional. Ese es un tema que, si bien es cierto, Nicaragua no lo ha ratificado, no está exento de que un Estado en determinado momento pueda hacer un requerimiento sobre esta temática. Igual sobre el tema del sistema interamericano vinculado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos todavía tiene reservas para solicitar apoyo a la OEA en este tema por la desconfianza que les ha generado el actuar del secretario de esta organización, Luis Almagro, y el jefe de la Misión Técnica para Nicaragua, Wilfredo Penco. El día 26 de abril, en medio de toda la masacre, vino Penco a escondidas y se fue a reunir con la presidencia, con la cancillería, no sabemos, estuvo escondido, y salió de Nicaragua el 28. Dicen que va a volver, y va a volver ya con una propuesta de implementación del acuerdo de entendimiento, donde propone ya una reforma electoral. Por otro lado, Núñez asegura que la actual crisis política que enfrenta el país no se resolverá solicitando la renuncia del presidente Ortega, ya que no existen salidas jurídicas que garanticen la democratización del país. No podemos pensar en una situación parecida a la del Perú, donde el presidente de la República, cuestionado responsablemente, antes de la Cumbre de las Américas decidió renunciar, y lo sucedió su vicepresidente. ¿Qué pasaría aquí? Que quien nos quedaría, la sucesora constitucional, sería precisamente Rosario Murillo. Vamos a suponer que logremos llegar a presionar al máximo y a crear las condiciones políticas para que la pareja presidencial, que es responsable de todo lo que aquí pasa, en conjunto se vayan. ¿Qué es lo que establece la Constitución después de eso? No puede haber un vacío de poder. El que ocuparía el cargo sería el impresentable Gustavo Porras. Entonces, también responsable de todo lo que está ocurriendo aquí en este país. Asimismo, Núñez también considera que no es viable solicitar el adelanto de las elecciones por la falta de credibilidad que tiene el Consejo Supremo Electoral. Cualquiera Chavarría, NotiVoz.